A mí me da impresión, el ruso me dice no, no, me da cosa verlo a Rodrigo cantando en Luna Park y ayer en Luna Park repleto y bueno, la gente lo sigue amando y eso es lo fantástico de los artistas, que como digo siempre, no nos morimos nunca siempre hay alguien que se va a acordar de nosotros bueno, y hablando de algo que no nos podemos olvidar jamás es de la gente que tiene adicciones y que tenemos que ayudarlas porque si se puede, yo lo vengo diciendo hace un montón de tiempo mi marido lo demostró, si se puede, un hombre grande, porque Vasco no era ningún mocosuelo entonces mañana es el día internacional contra el uso indebido y el tráfico ilícito de drogas para eso hemos invitado a Adrián Facha Martel, que es un ejemplo por favor, fuerte aplauso bebé, bebé, mi bebé, mi bebé él fue mi primer novio en la tele, ¿te acordó? es verdad, tengo todas las grabaciones, tengo todas, siempre te lo prometo y nunca te lo prometo no, pero quiero decir que no, no, lo de ejemplo no, no quiero ser un ejemplo, no soy un ejemplo yo vengo generalmente a este tipo de charlas a veces porque creo que si sirve para que algún chico le pueda hacer bien y pueda tener conocimiento de algo que uno experimentó y crea que no es lo que debe hacer ya me siento cumplido, con una persona que lo escuche y le sirva yo me siento feliz pero no es que no son un chico, sino grandes mi amor, hombres y mujeres bueno, para los grandes ya hay profesionales, yo creo que es mucho más profundo el tema bueno, pero vamos a seguir charlando, sigo presentando, pará de hablar, toca presentar y después hablamos ¿ok? bueno, si vos me lo pedís así, no puedo hacerte nada porque estás muy cocida bueno, tenemos al licenciado Pablo Rossi, por favor, fuerte aplauso a Carlos Sandivia y Martín Montero el licenciado Pablo Rossi es el director y fundador de la fundación Manantiales que es un centro de diagnóstico y tratamiento de las adicciones y está, para dar testimonio, viene a dar testimonio, ¿no? Carlitos y Martín con una camiseta que me encantaría que, por favor, se la mostrasen bien a la gente y un buzo que dice, ¡yo puedo! claro que se puede, fuerte el aplauso para los chicos porque sí se puede tenemos, primero, un informe porque ustedes podrían que digan, no, el alcoholismo, la adicción, no se puede sí, sí se puede, sí lo pudo el vasco, que era una bestia mirá si no va a ser poder vos, que estás viendo en tu casa tenemos un informe y después se explican ellos, tal el desempleo, la crisis, el hambre y la falta de un porvenir crearon una generación sin códigos grupos de jóvenes que sienten que no tienen nada que perder y encuentran en la droga la evasión para olvidarse de una difícil realidad ¿cómo fue que empezaste a consumir droga? y empecé a consumir pensando que realmente me sentía otra forma de tomar decisiones así no importaba la consecuencia era que tomaba las decisiones y iba de frente y no me importaba era como un caballo cuando me ponen esas ojeras así que va de frente y no ve los costados como que no miraba otras cosas, miraba solamente lo mío y llegar a ese punto y de consumir y a ella a delinquir y no me importaba nada realmente ¿esto los lleva a vivir fuera de la ley? ¿se puede relacionar la delincuencia con la droga? para estos jóvenes su vida vale muy poco y no tienen límites asaltan hasta a sus vecinos arriesgan la vida por unos pocos pesos o matan sin remordimiento ¿segaste a cometer algún hecho delictivo para poder conseguir la droga? sí, la mayor parte de mi vida sí fueron 10 años de consumo y en totalidad los 10 años siempre robé para poder consumir yo tuve trabajos pero me duraban un mes, dos meses porque como que no los sostenía como que me costaba trabajar y decía mirá, si en un día capaz que gano tanta plata y robando gana otro entonces yo decía, bueno, ¿para qué estoy trabajando? y como que una mentalidad totalmente que todo eso te lleva a la droga a vivir así, de esa manera sí, te lleva esta generación es hija de la crisis terminal que vive la Argentina es fruto de una sociedad que destruyó el futuro de los jóvenes los argentinos estamos ciegos si no nos damos cuenta que ayudarlos nos permitiría salir por lo menos de la crisis moral como que ahora, bueno, también me equivoqué muchas veces pero era el momento como de dar una vuelta, ¿no? ¿qué le dirías vos, por ejemplo, a los adolescentes que te están mirando? que si en algún momento uno consume y quiere probar esto que realmente que no lo hagas porque es algo que yo empecé así, ¿no? probando y diciendo, bueno es como una joda que hacíamos y sentirnos bien en un momento pero eso te atrapa, ¿no? y si te atrapa es difícil, ¿no? es difícil salir, pero no es imposible ¿qué podemos hacer nosotros para evitar que nuestros jóvenes caigan en la droga? ¿qué podemos hacer para evitar que nuestros jóvenes caigan en la droga? los jóvenes, los hijos, los grandes ¿cuál es tu marido si está deprimido? tus chicos si también están deprimidos porque ven que están viviendo en un país donde es difícil el futuro la cantidad de chicos que veo en las esquinas de acá, de este barrio que están tomando cerveza y por ahí fumándose un corro y yo no soy buchona y les digo, chicos, cuídense qué sé yo me dan ternura porque podrían ser mis hijos eh, Facha ¿qué es lo que te lleva? ¿o qué te llevó a vos? no, a mí no sé yo creo que este no sé a veces la noche no, no, no pero nada yo creo que se consume mucho más de día que de noche esto es un error decir ¿en serio? claro, lo que pasa es que hay mayor porcentaje de gente que consume de noche que la que consume de día pero con un 30% de personas de día que consumen es mucho más cantidad que un 80% de noche porque son mucho más los habitantes del día que los habitantes de la noche se consume mucho más en las universidades que en un boliche se consume mucho más en una mesa de estudio bueno, en muchos lugares no hay un lugar determinado ni un horario ni nada por el estilo yo creo que ¿en las universidades actualmente, Pablo? sí, por supuesto en las universidades en los secundarios en los recreos sí, en todos lados ¿en los recreos de la secundaria? en los recreos escondidos en algún lugar se fuman un porro sin que por ahí se den cuenta porque nosotros nos decíamos a fumar un puro un cigarrillo, claro bueno, por eso se fuma un porro o toma cocaína o ketamina que también está de moda es decir bueno, pará, pará, pará pará porque quiero ir enterándome de a poco este ahora seguimos con este tema gorda, presta atención porque a lo mejor tu hijo se está drogando en el colegio vos ni te apiolás y sos una gila dale vos también y vos, gordo si te estás drogando en el colegio presta atención porque podés salir no pienses que sos más piola porque te drogas amorcito dale vale